En el episodio de hoy vamos a desentrañar un estereotipo que ha prevalecido a lo largo de los años, un enigma que se esconde en las gélidas tierras de la madre Rusia. De Siberia a Moscú, en cada rincón de este vasto país, existe una tradición tan fuerte como el vodka que la representa. En esta ocasión nos sumergiremos en las heladas profundidades de la sociedad rusa para descubrir por qué, según la percepción global, los rusos beben tanto. Prepárate para un viaje que nos llevará a través del tiempo desde los banquetes zaristas hasta los bares de la moderna Moscú, en un intento por entender este fenómeno. Con cada sorbo de información desentrañaremos la realidad, los mitos y las connotaciones sociales y culturales que se esconden tras esta costumbre. Te prometo que, al final de este video, verás a Rusia y su relación con el alcohol bajo una luz completamente nueva. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en este fascinante viaje cultural? ¡Comencemos! Para adentrarnos en la historia del consumo de alcohol en Rusia, debemos remontarnos a los orígenes del vodka. Aunque existen diversas teorías sobre su creación, la mayoría de los historiadores coinciden en que el vodka proviene del siglo IX, en la antigua Rus de Kiev. No obstante, la palabra vodka no apareció hasta el siglo XVII. El vodka se obtiene a partir de la fermentación y destilación de granos o tubérculos, siendo el centeno, el trigo y la patata los ingredientes más comunes. Uno de los factores cruciales en la popularidad del vodka es el clima extremo de Rusia. Los inviernos son largos y fríos, con temperaturas que a menudo descienden por debajo de los menos 20 grados Celsius. En este contexto, el consumo de alcohol, especialmente el vodka, se convirtió en una forma de mantenerse caliente y combatir el frío. Además, las propiedades antibacterianas y conservantes del vodka permitieron a los rusos preservar y almacenar alimentos durante los largos periodos de frío, lo que también influyó en su prevalencia. La vida social y cultural de Rusia es otro factor clave en el consumo de alcohol. El vodka y otras bebidas alcohólicas se han utilizado en celebraciones, rituales y eventos importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, era común brindar con vodka en bodas, funerales, festivales y otras ocasiones especiales. Además, el alcohol se considera un símbolo de hospitalidad y amistad en Rusia, lo que explica por qué rechazar un trago ofrecido puede ser visto como un gesto de desprecio. La política también ha influido en el consumo de alcohol en Rusia. Durante la era soviética, el estado controlaba la producción y distribución de bebidas alcohólicas, incluido el vodka. El alcohol representaba una fuente significativa de ingresos para el gobierno y esto llevó a una promoción activa del consumo de alcohol entre la población. Además, durante la perestroika en la década de 1980, la escasez de bienes básicos y la inestabilidad económica llevaron a muchas personas a recurrir al alcohol como forma de escape. En las últimas décadas, el gobierno ruso ha tomado medidas para abordar el problema del alcoholismo en el país. Se han implementado programas de prevención y tratamiento, así como cambios en la legislación para limitar la venta y el consumo de alcohol. Aunque los niveles de consumo siguen siendo altos, estas iniciativas han tenido un impacto positivo en la reducción de la tasa de alcoholismo y en la promoción de un estilo de vida más saludable entre la población rusa. Por ejemplo, en 2006, el entonces presidente Vladimir Putin declaró la guerra al alcoholismo en Rusia, introduciendo medidas como la prohibición de la venta de alcohol por la noche, el aumento de los impuestos y la promoción de campañas de concientización sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol. Además, en 2011 Rusia adoptó una nueva ley que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y establece límites estrictos en cuanto a su venta y distribución. Estas políticas, combinadas con la creciente conciencia social sobre los peligros del alcoholismo, han llevado a una disminución gradual en el consumo de alcohol en Rusia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo per cápita de alcohol en Rusia disminuyó en un 43% entre 2003 y 2016. A pesar de estos avances, el consumo de alcohol sigue siendo un tema de preocupación en el país y las autoridades continúan trabajando para implementar estrategias efectivas para abordar este problema de salud pública. Ahora que hemos explorado los factores históricos y culturales detrás del consumo de alcohol en Rusia, es hora de compartir algunas curiosidades interesantes que quizás no conocías. Número 1. Aunque el vodka es la bebida más famosa de Rusia, existe una variedad de bebidas alcohólicas caseras llamadas Samogon. Este término se refiere a cualquier alcohol destilado de forma casera y su producción ha sido una práctica común en Rusia, especialmente en áreas rurales y durante periodos de escasez o prohibición. Número 2. En Moscú puedes visitar el Museo del Vodka, un lugar dedicado a la historia y la cultura de esta emblemática bebida rusa. El museo exhibe una amplia variedad de botellas de vodka, documentos históricos y objetos relacionados con su producción y consumo. Número 3. ¿Sabías que durante las primeras misiones espaciales soviéticas los cosmonautas llevaban consigo pequeñas cantidades de vodka? Aunque estaba destinado a usarse como antiséptico en caso de emergencia, también era una forma de mantener la moral y celebrar sus logros en el espacio. Número 4. El vodka más caro del mundo es un producto ruso llamado Russo Baltic, presentado en una botella hecha de oro y diamantes. Su precio puede llegar a los 1.3 millones de dólares. Esta bebida de lujo fue creada para conmemorar el centenario de la marca de automóviles Russo Baltic y se dice que es un vodka de sabor excepcionalmente suave. Número 5. Aunque pueda parecer sorprendente, Rusia experimentó su propio periodo de prohibición en el siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II prohibió la venta y el consumo de alcohol para aumentar la productividad y la moral de las tropas y la población civil. La prohibición duró hasta 1925, pero tuvo un impacto limitado en la reducción del consumo de alcohol, ya que muchas personas recurrieron a la producción casera de bebidas alcohólicas. Pero, espera, ¿te has preguntado alguna vez por qué los chinos se ponen rojos cuando beben alcohol? Descubre la respuesta a esta curiosa tradición en nuestro último video. Haz clic ahora mismo y no te pierdas la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la cultura china. ¡Te esperamos!